Hey, ¿qué onda gente de YouTube? Aquí de nuevo sus amigos de la Juana Music Band Reportándose de nuevo con un poco de música El día de hoy vamos a tocar algo del Gran Silencio Esperamos les guste 1, 2, 1, 2, 3, 4 Hey 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 Por eso bien pegadito con este ritmo Poco a poquito, yo te lo digo Y bien pegadito con este ritmo, poco a poquito, sí Y bien pegadito con este ritmo, poco a poquito, yo te lo digo Y bien pegadito con este ritmo, poco a poquito, así Con este ritmo sigo, bien pegadito sigo Por eso yo te digo, ven y baila aquí conmigo Sonido exclusivo y escucha lo que te digo Cantando ragamofina, así me mantengo vivo Y sigo, 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 sigo Mira, mira, conmigo, sí, conmigo Si tú llegas hasta arriba Y como siempre, sencillamente Yo sigo con mi ritmo siempre Y esta vez, como ves, todo sigue Otra vez, solo es como es Al derecho y al revés, ragamofin Party, ragamofin para ti Ragamofin para todos, ragamofin para mi Si a ti te gusta mi sonido, dime sí, sí Si a ti te gusta mi sonido, dime quick, quick Si a ti te gusta mi sonido dime si si, si a ti te gusta mi sonido dime quit, quit Hey 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 Para arriba, para arriba, muévete, 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 muévete Ven y baila, solo ven y baila, sígueme, 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 sígueme Para arriba, siempre para arriba, muévete, 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 muévete Ven y baila, solo ven y baila Sígueme, 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 sígueme Un, dos, un, dos, es por eso Bien pagadito con este ritmo, poco a poquito así Bien pagadito con este ritmo, poco a poquito así Y esta vez, como ves, todo sigue otra vez Solo es como es, al derecho y al revés Ragamoffing party, ragamoffing para ti Ragamoffing para todos, ragamoffing para mí Si a ti te gusta mi sonido, dime cuic, cuic Si a ti te gusta mi sonido, dime sí, sí Si a ti te gusta mi sonido, dime cuic, cuic Si a ti te gusta mi sonido, dime sí, sí Con este ritmo que no para de sonar Todo el mundo se va a poner a bailar Toda mi gente se va a poner a gozar Con este super ritmo internacional Y nos vamos a la luna, con esto que dice así Iba caminando por las calles de mi barrio Y una morena se me acercó Iba caminando por las calles de mi barrio Y una morena se me acercó Hoy quiere que le cante en el oído A la cumbia lunera, cumbia del sol Hoy quiere que le cante en el oído A la cumbia lunera, cumbia del sol Cumbia lunera, cascabelera Digo lo que digo, digo, digo lo que quiera Vamos pa' adentro, vamos pa' afuera Baila rica cumbia con la animo limonera Baila rica cumbia con la animo limonera Vamos pa' adentro, vamos pa' afuera Cumbia lunera, cascabelera Digo lo que digo, digo, digo lo que quiera Música Iba caminando por las calles de mi barrio, y una morena se me acercó Iba caminando por las calles de mi barrio, y una morena se me acercó Hoy quiere que le cante en el oído, la cumbia luna es la cumbia del sol Hoy quiere que le cante en el oído, la cumbia luna es la cumbia del sol Jumbia lunera, cascabelera, digo lo que digo, digo, digo lo que quiera Vamos pa' adentro, pa' afuera, baila rica jumbia con la limo limonera Baila rica jumbia con la limo limonera, vamos pa' adentro, vamos pa' afuera Jumbia lunera, cascabelera, digo lo que digo, digo, digo lo que quiera Jumbia lunera, cascabelera, digo lo que digo, digo, digo lo que quiera Vamos pa' adentro, vamos pa' afuera, baila rica jumbia con la limo limonera Baila rica jumbia con la limo limonera, vamos pa' adentro, vamos pa' afuera Jumbia lunera, cascabelera, digo lo que digo, digo, digo lo que quiera Recuerdos aquella noche cuando la luna brillaba tan bella Y en el cielo aquellas estrellas radiaban de luz y color Radiaban de luz y color asemejando la fina esferma Cumbia poder se asomaban, llenando mi alma tan simple Rayendo a mí los recuerdos, las cosas que tú me dijiste Las cosas que tú me dijiste aquella noche que estaba tan bella Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura y llévame a la luz y a la paz Lento rebelde del norte, saca de aquí esas nubes Y deja que brille la luna para que ahora toque Alan Y deja que brille la luna para que ahora toque Tao Cumbia poder me alimentas, dando energía a mi ser Para que pueda crecer el sentimiento que tú representas Para que pueda crecer el sentimiento que tú representas Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura y llévame a la luz y a la paz Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura y llévame a la luz y a la paz Luna, llena mi alma de cumbia Muchas gracias